Me hizo agua en la boca y yo quería morderte a ti Pero por la deja vela te dejaba ir Se mueva toda mi ropa de tan solo pensar en ti Y no duermo soñando en hacerte Torra, 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 torra En una esquina te voy a hacer Torra, torra, torra Al pompino le canta cuando ella se suelte el pelo Torra, torra, torra Ella va rompiendo el suelo Con su movimiento manejando a todos ciegos Se le da la muda a meter el sitio Alcaldesa, dale confiesa Que tú no estás tiesa, tú eres mi entroniesa Y aunque te guste que te abres sobre la mesa Él está conmigo y él me corra malotea Torra, 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 torra En una esquina te voy a hacer Torra, torra, torra Todos juntos 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 Torra, 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 torra En una esquina te voy a hacer Torra, torra, torra Ella es mi chica, se suena dramática Eres simpática Te advierto que es brumática Ella le preñe al rapero simpática Ella me coge, te malvite, pide fuerte, pide a ver su tática ¿Y qué haces tú? Si su novia es un seú Ella baila conmigo si no estás tú Ella le encanta cuando apaga la luz Y el coro se escucha y yo sabes tú Torra, 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 torra En una esquina te voy a hacer Torra, torra, torra Torra, torra, torra En una esquina te voy a hacer Torra, torra, torra Torra, torra Y tú, el bambino Oye, pensaste que me la zumbaste rápida Pero al parque te la saqué Todavía no me hacen ahora Y te castillaron en el dogado ¿Y tú, el bambino? It's my time R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R Gracias.